A donde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones Y no aguantaba más Oye corazón Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida es pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntitos de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro, si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Te conozco desde niño y le vas viviendo en mi pecho En esta vida hay que estar bien preparado Pa' lo que venga y olvidar el pasado Que en el amor no eres un aprendiz Yo sé que alguna te ha dejado noqueado Pero viste como te he recuperado Aprende de los consejos que te di Oye corazón Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida es pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntitos de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro, si tú te mueres me muero Y esto es una prueba de amor Te conozco desde niño y le vas viviendo en mi pecho Y le mostramos atrás todo el dolor Lo malo pasó, borra de tu ser todo el mejor Encontramos el perdón Y te voy a empezar, escucha mi voz Conmigo hacia atrás Esperemos hasta que vaya por mi color Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida es pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntitos de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Entre tú y yo Mi alma gemela, mi otra mitad Que lucha a mi lado si estoy enamorado Y encaja los golpes y vuelvo a perder Pero sabes que te digo Si tú vuelves, te prometo Que voy a aprender a querer Solo con una canción Quiero aprender a tu lado Olvidemos ya el pasado Y el daño que nos causó Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras, me tiro Si tú te mueres, me muero Y eso es una prueba de amor Te conozco desde niño Llevo así viento en mi pecho Yo quiero inseta, por si tú sabes